Surge la idea por una amiga y se trata por la gente de la calle también, porque hay mucha gente que vive en situación de calle con poco abrigo. Mamás que andan de noche con niños, mamás que juntan, viste que andan hurgando en las bolsitas, pero a veces encontran algo. ¿Cómo se van a formar? Somos un grupo de seis mujeres hasta ahora, no hay varones en el medio, pero vamos a ser distintos, vamos a ir turnando los días y publicando en nuestro Facebook los días que vamos a estar en la calle poniéndolos los carteles. A partir de este martes a las 19, cuando comience la noche y el frío apriete, la gente en situación de calle tendrá un lugar para buscar sin dinero un abrigo que los alivie, el perchero solidario. Son de madera, tienen gancho y tienen un cartel que lo identifican que es el perchero solidario. ¿Ya están hechos? Sí, ya están hechos. ¿Qué tamaño tienen? Más o menos de un metro veinte cada uno. ¿Cómo se van a nutrir? Y bueno, con ropita de abrigo, el primer perchero, ropa de abrigo grande, distintas medidas, y el segundo de niños solamente. ¿Dónde van a funcionar? Tablada y General Paz, los primeros martes y jueves. Y el día sábado y domingo, terminando de unibu vieja y hospital San Roque. ¿En algún otro punto más o no? No, y en la semana vamos a estar publicando los días que vamos a estar en el segundo lugar que estemos. Si bien ya tienen un poco de ropa, Ana precisa que la mayor cantidad es de verano, la que será donada en el Parque Las Heras el domingo próximo. Lo que ahora más necesitan es ropa de invierno, zapatillas y mantas. ¿Y la gente que quiera donar, qué tiene que ir a hacer, acercarse a dónde va a estar el perchero? Pueden llamar a mi teléfono mejor, porque es más fácil. Yo lo venga a buscar y por las dudas hay que coserlo, hay que lavarlo. Ah, bien. Entonces, ¿a qué número, a dónde deben comunicarse? 3515 38 54 66. ¿O si no por Facebook también? Sí, el perchero solidario está y la página también está.